Raúl, tu plan es muy tonto No es cierto, es perfecto Lo único que tienes que hacer es acercarte donde el doctorcito ese Toda sensual no ni decirle Checo, ¿te acuerdas cuando me estuvimos chapoteando ahí en los Miami Beach? Y cosas así, y nada más, ya está Ya, a ver, en tu plan brillante, ¿no? Sí La señora Charo me conoce perfectamente El doctor Cabrera me habrá visto un par de veces Y en las lomas todo el mundo se va a acordar de mi cara Bueno, tus cachetes pueden ser, pero disfrazada así nadie te va a reconocer ¿Cómo que disfrazada? O sea que para ti siempre estoy vestida como una cochinada Bueno, sí, te da razón, bueno Espérate un ratito Ya, ahora sí Elige ¿Por qué tienes pelucas en tu escritorio? Después te cuento Ya, toma esta Ya Ponte Ya Yo me siento aquí, yo soy el doctorcito ¿Ya? Acá estoy, acá Ya, que te he Checo, que te he ¿O quién eres, Checa? Ya Acá, enfadito Hola, doctor ¿Qué es eso? Mi voz sexy ¿Es tu voz sexy? Con razón no pudiste ni conquistar a Joel Oye, ¿qué tienes? Encima que te quiero ayudar Sí, pero Por favor, trate de ser sensual No me sale, pues No me sale Yo te voy a enseñar Siéntate, tú eres el doctor Yo me voy a sentar Ahora vas a ver Ya, ya, yo Yo te voy a demostrar cómo se hace Espera, con eso te lo voy a hacer Mira Hola, la torcita Me tropecé Qué músculas por día Me muera Deja esa chuma Fúchala Las cosas que dice Doctor ¿Vamos al cabrón? Raúl Te sale bien Ya pasa Suficiente Hola, no tú Dale, rápido Ya ¿Qué? ¿Y el que qué? Vamos No, no me sale No, Raúl ¿Qué? No me sale Yo no sé ser sexy No lo voy a hacer Pero, por favor, Andrea No, no quieres que yo regrese con Charo Sí quiero Pero tú me pides demasiado Pues si me tratas mal así Me siento incómoda Pero, Andrea Andrea, no, pero Andrea, por favor Dios mío ¿Y esta hora de dónde saca una mujer? Es la hora de los héroes Raúl se pasa ¿Cómo yo no voy a querer Que regrese con la señora Charo? Es obvio que yo quiero Que regrese con la señora Charo Pero, ¿y por qué me tiene que estar metiendo a mí En sus ideas locas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con él? No entiendo No entiendo No tiene a nadie más Claro, pues pobrecito Su hija Está en España Vamos a la meterme a mí Entonces, ni modo Voy a tener que ayudar Me voy a arrepentir Él sí ¿Dónde? Raúl Sí, te voy a ayudar Solo tienes que prometer Que no Oh, por Dios ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué crees? Si tú no me vas a ayudar Tengo que hacerlo yo, ¿no? Tu obsesión por la señora Charo Te está volviendo loco Bueno, sí Yo soy capaz de hacer cualquier cosa Con tal de reconquistar a Charo ¿Hasta de dar el cambiazo? No, eso solamente va a durar unos minutos Además Charo no va a ver de lejos Yo lo voy a abrazar Después me va a hablar No, yo ofendí y me largo y ya está Pero no va a funcionar, pues El doctor ya se te va a reconocer ¡Ahora sí, jefe! Hablamos de... Perdón Señorita, disculpe El... El señor Raúl del Prado Mi hermano se fue al banco Ya regresa Perdón, disculpe Disculpe Siga nomás No lo puedo creer ¿Qué tal? ¿Qué dices? Me das miedo, Raúl ¿Sí? ¡Dame esta... ¡No! ¡Dámela! ¡No! ¿Me vas a ayudar? Está bien Lo voy a hacer Con tal de no verte así ¿Ya? Ya, yo a ti Me siento rara Ya Suéltame Suéltame Y ahora Van a pensar que somos raritas No, somos bien machos, ¿no? Somos Machos Súcate las pestañas, Sara Ya ¿Me vas a ayudar, no? ¡Heli! Aquí está bien, bájate Oye, ¿qué? Tú dijiste que tenía que esperar a Carlos Cabrera en las lomas Es que no nos pueden ver llegar juntos Pero falta como 10 cuadras ¿Y? Tienes que hacer ejercicio, mira, que tienes las patas flacas Parece que caminaras de manos Pero eso es verdad ¡No! ¿Qué? Pero usted con tacos, yo no sé caminar con tacos Debajo de esta ropa me voy a morir de frío ¿Qué? ¿No lo vas a hacer? Bueno, entonces déjame la peluca ¡Ay, no! ¡No! ¡Basta! Tu color es el rubio, acuérdate Ya, está bien, sí lo voy a hacer Ya sea una suerte Ya Gracias, Andrea Ajá Tente fe, ¿ya? Muchas ganas, mucho ánimo Y una cosa Si te lo chapas, te subo el suelo ¿Cuánto? Bastante ¡Ya! ¡Búrate! Ahora sí Chero va a regresar a mí, claro Cuando venga llorando Y se dé cuenta que ese doctorcito Es un tramposo más ¡Ja! Y yo estaré ahí para consultarlo Ah, Chero, mi amor Ahí está Quiero todo lo que tengo Raúl, se pasa ¿Cómo me dejó tan lejos? Encima que le estoy haciendo un favor ¿No me podía dejar más cerca? ¿No puedo caminar con estos zapatos? ¡Parejo una loca! ¡Uy, no! Lo que es la vida Así son las mujeres Uno se entrega entero Y lo devuelven a pedacitos Yo pensé que Montserrat era Era distinta No No voy a llorar Tengo que olvidarme de ella Completamente ¡Ay, ay, ay! Y ya sé cómo hacerlo Vamos ¡Ay, ay, ay! La ayuda negra Llevó tu ojo de halcón Hola, flaquita ¿Cómo estás? ¡Ay, ay, ay! Caballo grande Aunque no ande Eh, flaquita No, no te asustes Que yo soy bien bueno Y tú Está más buena que el pan con mantequilla Eso, ven a mis brazos ¡Andrea! ¡Andrea! No, no, no You are so confused I'm not Andrea I'm covering I'm covering Ah, ah, ah Excuse me, say show For the conversation Tu parecer otra chica Que, que yo conocí In otro time Solo que tú ser Very Very Ricky chichichima Good riqueche En cambio Ella Ser No, no, no Rebat Mira, papito Yo estoy mejor que nunca ¿Ya? Andrea, ¿no crees Catherine? No lo puedo creer De todos los hombres del mundo Me tuve que cruzar Con Joel González Ay, ay, ay ¿Estás con vos, Luquetti? Saca la mano ¿Te puedes ir? Ah, ah, ah Te veo bien, ¿eh? Mejor me largo Andrea, Andrea, Andrea Espera, espera, espera Andrea, Andrea Andrea Hola ¿Un remember? ¿Eh? ¿Y la banquilla? Me parece O acabo de escuchar La palabra remember Ya, pelijita Por favor No nos hagamos los tarugos Mano al pecho Tú siempre estás muerto Por este pechito ¿Y por algo suceden las cosas? Yo estoy aquí Con el corazón roto Y tú Con ese look Recontarre que chocha ¿Ya han roto el corazón? Eh, bueno Prefiero no hablar de ese tema Fue la Monsefuana, ¿no? Bueno, esa chiquita Ya está muerta para mí Es parte de mi pasado ¿Eh? No te lo voy a negar Me da mucha pena Debes estar destrozado, ¿no? No sabes cómo duele Es más Es el golpe más duro Que me han dado en la vida ¿Te digo algo? Eso lo dudo Ok, ok, señoras y señores Todo el mundo Preparado Porque llegó el baile De la mestruz Eh Eh, eh Ahora sí Espero que ese Haya sido el golpe Más duro Que te han dado en la vida Pero si yo no te he hecho nada ¿Nada? ¿Cómo te atreves a decir Que no me has hecho nada? Número uno Me ofreciste matrimonio Número dos Me dejaste plantada Esperándote en el malecón Y número tres Me cambiaste por la mocefona Poca cosa esa ¿Te parece, poca? Ya, 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 tranquila Eso quiere decir que Que has estado pensando en mí Todo este tiempo, ¿eh? Pero claro Claro que estaba pensando en ti Tiene lógica, pero Lo único que quería Era tenerte al frente Para voltearte la cara De un cachetadón Dale, dale Va, me pega más Te quiero Ahora sí que ya Desfogaste toda tu rabia ¿Podemos pasar del odio al amor? Ah, habla ¿In the banking? ¿In the posting? ¿O in the pasting? ¿Por qué me pega? Qué alegría me da saber Que el amor se fue Una poca cosa te dejó Espero que hayas ido Por otro porquería Y ahora si no quieres Que te empareja la cara Con otro cachetadón Lárgate de mi camino Y no te vuelvas a cruzar Mucho más en mi vida ¡Vale! ¡Ay, te odio! No puede ser, ¿eh? Estoy perdiendo mi simpatía Mi cariño El baile queche Es de la Vesluz El baile queche El baile queche El baile queche Es de la Vesluz El baile queche Es de la Vesluz 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 El baile queche Es de la Vesluz El baile queche Gracias.